Enhorabuena chicas, si os dijeran hace, yo que sé, un mes o dos semanas que ibais a estar en la final, a batir dos veces el récord de España, a seguir superándoos, a ser el segundo equipo europeo en esa final, no sé qué pensaríais. Es que no sé, es que es de locos, es que la sensación de hoy era, llegábamos a meta, nos mirábamos y decíamos, vale, somos quintas del mundo, quintas del mundo, somos España, se supone que no era un país de velocistas, ¿vale? Y no sé, estar ahí entre medias de Estados Unidos, Jamaica, no sé, queríamos vivir el momento, disfrutarlo, porque es una locura esto que estamos viviendo, es una locura. Ayer decíais hincapié en el tema de que es muy importante potenciar los relevos y trabajarlos y hacer concentraciones y hoy tú Maribel les decías, nos has contado antes a tus compañeras cuando habéis acabado, que disfrutaréis de ese momento, ¿no? También que supongo que entrenando se disfruta mucho, pero ese momento de llegar a meta y haberlo logrado, supongo que es algo que tenéis que recordar. Sí, le he dicho, al final cuando nos hemos reunido, le he dicho, chicas, ser conscientes de este momento, ser conscientes de que esto solo puede pasar a veces una vez en la vida y que todo el trabajo y el esfuerzo, el sacrificio que llevamos es para esto. Y a veces pasa por alto, pasa muy rápido, ¿no? Y hemos dicho, guau, vivirlo juntas, recordar esto ahora, aquí y ahora. Ha sido una experiencia súper bonita, increíble. Y de cara al europeo, al futuro en general, no sé, ¿qué margen de mejora? ¿Dónde decís que, si hay alguna espinita clavada en la carrera de hoy, qué digáis ahí? Yo creo que al final las que corremos somos nosotras, los cambios los estamos haciendo muy bien. Sí que es verdad que hoy nos hemos visto peor en los cambios. Así que yo creo que si las clavamos en los cambios, seguimos entrenando y llegamos todas en nuestro pico de forma, pues aún podemos correr más. ¿Por qué no? Y, bueno, no sé, Paula, algo que decir. Son maravillosas, ya te lo has dicho todo. Tienes unas jefas de prensa buenísimas, ¿eh? Bueno, yo solo quiero decir que hay una cosa que se nos ha olvidado. Ah, sí. Que han recorrido con nosotras aunque no esté aquí y que le agradecemos mucho todo el trabajo que han hecho con nosotras y que las queremos. Muy bien, chicas. Nos vemos, mira, se ha dado cuenta que lo habéis hecho bien. Nos vemos en Múnich y ojalá estéis tan sonrientes como aquí y que haya... Me prometí.